El balón detenido que va a meter Feró, Feró al arco, GOOOOOOOL, 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 de Liga de Loca, de cabeza el remate fortísimo de Feró, creo que Uchuari, el número 10 de cabeza, alcanzó a conectar, llegó desde atrás, parece habilitado Uchuari, y pone arriba Liga de Loca, 1, Nacional 0, por ahora hay penales. Todos habilitados, es más bajo de la cancha, Uchuari, que aquí en este tipo de acciones lo importante es ser ligero y llegar bien a posición de gol, impactar bien, intenta no meterse cerca de su propio arquero, la última línea de Nacional, pero que no queda ninguno enganchado de los que atacan, por eso la llave está en empate, larga carrera de Recoba, pegó en la barrera, no superó a la Rodríguez de Loca, la va dominando Álvarez, se impone un centro ahora a Goooooool, GOOOOOOOOOL, GOOOOOL, NACIONAL, que dolió Loca, INCHANDO LA RED EN EL MEDIO DEL ARCO, con un centro formidable, que le cayó de izquierda a la derecha y arriba Nacional empata el partido vamos arriba el gol se dice la gente en el Uruguay lo que es el de Nacional 1 a 1 partido miren cuánta gente llega por detrás en la zona opuesta y la defensa que no llega a correrse de un lado al otro el tío libre del chino recoba que no se pegó la barrera mucho mérito para el hombre que mete el centro Adrián Romero el zaguero que con mucha precisión el hombre que había tomado la responsabilidad en el primer tiro libre ahora busca la posición de Luna nadie va con él y Luna la empalma como viene ahí no hubo control le dio con mucha precisión imposible para José Alvarado se viene con ese centro Gómez ¡Gol! Calderón ¡Gol! de Liga de Loja que lo compromete tremendamente a Nacional con ese gol de visitante no lo puede creer Gustavo Díaz una gran palomita de Calderón de Mamita Mamita están diciendo en Ecuador habilitado o no 2 a 1 gana Liga de Loja tiene que hacer 2 Nacional yo lo veo adelantado el brazo adelante a ver lo que se debe juzgar es una parte del cuerpo con la que puedan convertir un gol si el brazo es el que está adelantado no debe considerarse offside si una pierna está adelantada así si una cabeza está adelantada así es para medir milimétricamente ópticamente ahí da la sensación de que está mínimamente adelantado pero adelantado al fin Walter Calderón pero ya estaremos revisándola el gran mérito de Liga de Loja no se desordenó nunca